Saludos, comenzamos esta primera semana de encierro en nuestros domicilios tras ser decretado el estado de emergencia sanitaria, de alerta sanitaria por el gobierno de España. En el archipiélago también lo sufrimos, son muchas las personas que están confinadas en residencias. Es uno de los grupos de riesgo, el de los mayores en el archipiélago. Bueno, residencias de mayores en la isla de Tenerife hay distintos tipos y además gestionadas por distintas personas. Nosotros estamos trabajando prácticamente en todas, desde las residencias que están gestionadas por ONG, que están en la línea insular de políticas sociales, como las gestionadas directamente por nosotros, por el cabildo insular, como para las gestionadas por empresas. Tenemos que tener en cuenta que tenemos centros de mayores con grandes dimensiones. Estoy hablando de Febles Cantos, de la Santísima Trinidad, estoy hablando del Hospital de los Dolores, etcétera, donde la población es población vulnerable, muy sensible y muy en situación de riesgo. Por lo tanto, estamos extremando las precauciones, estamos extremando las medidas de control, de autoprotección, para poder proteger a nuestros mayores del virus. Tenemos, como todo el mundo, escasez de materiales, estamos racionalizándolo de la mejor de las maneras y colaborando con el resto de entidades que tienen menos posibilidades que nosotros. Estamos colaborando muy intensamente con el Servicio Canario de Salud. Hemos logrado, con distintas fórmulas, entre centros propios y otros centros, sacar a 86 personas, 86 mayores o personas dependientes que estaban en los hospitales del Servicio Canario de Salud para poder liberar las camas, para que ellos puedan afrontar de la mejor de la manera sanitaria esta crisis en la que estamos viviendo. Por lo tanto, aumento de todas las medidas de autoprotección para los trabajadores y trabajadoras del sistema, aumento de las medidas de protección para nuestros mayores y nuestras personas dependientes, intentando coordinar y canalizar todas las medidas necesarias para intentar frenar y parar este virus que está haciendo tanto daño a todo el nivel planetario. Sin duda, es un tema que nos preocupa mucho. Primero, por el tiempo que van a estar en soledad, sin recibir las visitas de sus familiares en los centros, porque saben que se han prohibido las visitas de familiares y por la angustia que supone la situación. Sí, es un tema que nos preocupa y que estamos intentando ver cómo lo abordamos con distintas fórmulas, entre otras también el acompañamiento que se puede hacer vía telemática de los mayores, ya que estén en sus casas. Los centros residenciales están personales, pero tenemos que buscar fórmulas para que, no se sientan solos, la soledad es muy mala compañera y también tendremos que ver con el Colegio de Psicólogos y con otras fórmulas. Tenerife Solidario está, digamos que poniendo a punto toda la red de voluntariado, sabemos que el voluntariado no puede estar en la calle, no puede estar circulando tampoco por los centros, pero tenemos que buscar fórmulas para, entre la generosidad de unos y las necesidades de otros, intentar paliar una situación que realmente se puede complicar mucho a nivel psicológico de nuestros mayores y personas dependientes que se encuentren con esa ansiedad y en esa soledad. Una de las consecuencias de este estado de alerta son las socioeconómicas. Es el caso de los trabajadores que se ven afectados por un expediente de regulación temporal de empleo en el archipiélago. En Canal 10 Televisión hablamos con un sindicalista. Bueno, ante todo quiero mostrar todo el apoyo posible, tanto a pymes, a empresas, pero por supuesto a los que siempre suelen pagar la cruda y triste realidad de la crisis, que son los trabajadores, todos en su conjunto en general. Son momentos difíciles, momentos que nadie, nadie, absolutamente nadie pensaba que fueran tan devastadores en España. Pero ya no digo el gobierno del PSOE, que ahora parece que, del Partido Socialista y de Podemos, que ahora parece que menos ellos, todos los demás sabían que el coronavirus iba a paralizar el país. Pero después hay, como en el caso de esa demagogia de algunos, que no quiero nombrar, porque yo creo que estamos en un momento de unidad, pero a la vez utilizan las redes sociales para lanzar puyitas o micrófonos o medios de comunicación. Les quiero recordar a esos que están todo el día diciendo que el 8M había que haberlo paralizado, que muchos de esos partidos o muchos de sus representantes o muchos de esos dirigentes participaron en el 8M. En el caso de Ciudadanos, en el caso del Partido Popular, menos vos, que vos, está fuera de todo lo que puede ser democracia, de todo lo que puede ser derechos y todo lo que pueden ser reivindicaciones. Pero por lo demás, creo que esto, hemos tenido un presidente a la altura, un presidente que no ha engañado ante una crisis, ha esperado a salir a tener datos, a tener argumentos económicos y políticos para salir a dar la cara y no culpar, como podrían hacer otros presidentes, como se me viene al caso, en este caso del 11M, que no salió el presidente del gobierno, sino salió un número, un miembro de su gobierno, salió a hablar sobre el 11M. En este caso ha salido el presidente, ha sido sensato, ha dicho lo que va a ser, ha hecho la mayor partida presupuestaria entre lo público y lo operado para salir de esta crisis. Creo que las inversiones están muy bien, hay que seguir protegiendo tanto a los trabajadores como a los autónomos, porque yo siempre digo lo mismo, es decir, autónomos y trabajadores son lo mismo. Lo que pasa es, bueno, están catalogados en distintos, digamos, de alguna manera están catalogados fuera de uno del otro, pero sí, es lo mismo, sí, son lo mismo. Entonces yo creo que han hecho una inversión para proteger al autónomo y a los trabajadores, naturalmente, que son los que sostienen este país. Hay empresas que se están comportando, espero que después de esto, porque estamos todavía, digamos, en el medio del océano, pero espero que cuando lleguemos a tierra, los empresarios no se beneficien de esta tormenta y echen a la gente a la calle. Muchos expertos aseguran que los casos de infectados por coronavirus, por COVID-19, aumentarán exponencialmente durante los próximos días. Se preparan las autoridades para una realización de test masivos. El presidente del gobierno de Canarias dijo esta semana que las islas darán un paso más con la próxima incorporación de los kits rápidos que consiguen dar resultados en solo 10 minutos. Ya ha instalado un puesto de detección en el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes en La Laguna, al que han acudido decenas de tinerfeños. Desde la Consejería de Sanidad se insiste en que por el momento se llame al teléfono de información general del coronavirus para Canarias. El puesto instalado no podrá ser visitado libremente. Solo se puede acudir con cita previa. El archipiélago canario vive del turismo. Muchos, son miles los turistas que aún están en las islas, hospedados en los hoteles. Conocíamos en estos días que el gobierno de España había dado ya la orden para el cierre paulatino de los establecimientos hoteleros en todo el país. Saldrán escalonadamente del archipiélago. Por el momento, puertos y aeropuertos se han blindado en las islas. De manera unánima, el Parlamento de Canarias, a través de sus grupos políticos, pidieron restringir de forma inmediata los vuelos a las islas como medida para ayudar a frenar la expansión del coronavirus, dejando abierto el tráfico imprescindible para atender dos prioridades, según aclará Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno regional. Una, poder atender cualquier necesidad sanitaria. Y dos, facilitar el retorno de los ciudadanos a casa, los que viven aquí y los que tendrán que irse tras el anuncio del cierre de todos los hoteles en el plazo de siete días. El sistema sanitario público en las islas es fuerte, y así lo demuestra el hecho de que todos los pacientes graves por COVID-19 están ingresados en centros públicos. Todos los pacientes graves por coronavirus en Canarias están hospitalizados en las UCI de los centros públicos. En el caso de la última fallecida conocida hasta el pasado jueves, se trata de una mujer de 80 años que estaba ingresada en la UCI del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y con patologías graves previas. Sanidad en Canarias. Dice que a fecha de 20 de marzo se habían realizado 2.138 pruebas por coronavirus. El Departamento de Sanidad del Gobierno de Canarias solicita a través del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia donaciones de sangre a toda la población del archipiélago canario. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha pedido a la población que acuda a donar sangre antes del fin de semana, dada la escasez que se está produciendo como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. La salida de los domicilios para donar sangre es una necesidad sanitaria que está justificada y que no supondrá ningún problema frente a las autoridades que velan por nuestra seguridad, según señala el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en un comunicado. La movilidad en la isla de Tenerife se ha visto también afectada por la declaración del estado de alerta sanitaria por el COVID-19. Es el caso del transporte público de las guaguas de Tizza. A partir de esta jornada de viernes, los usuarios de las guaguas de Tizza solo podrán acceder a los vehículos por la puerta trasera. Tizza solo dejará acceder por la puerta trasera de cada guagua. Esta medida, adoptada para impedir la propagación del COVID-19, será aplicable en líneas urbanas de Santa Cruz y La Laguna, así como en las del área metropolitana, pero no en las interurbanas. Los viajeros podrán pagar en la máquina validadora situada junto a la entrada. La empresa apela a la colaboración de todos los usuarios y solicita que mantengan la máxima distancia posible con el conductor y el resto de viajeros. En Canal 10 Televisión hemos pulsado la opinión, hemos pedido declaraciones a distintas autoridades municipales e insulares. Bien, pues aquí en el puerto de la Cruz estamos viviendo esta excepcionalidad, esta crisis sanitaria y por lo tanto también crisis económica, poniendo todo el esfuerzo y el empeño en buscar de forma regular que esta administración nos separe y que la ciudad pueda afrontar estos momentos. Hemos tomado diferentes tipos de medidas, desde medidas sociales a medidas económicas, medidas también para mantener unos servicios, medidas con el personal y con el empleado público para que la administración nos separe, para que muy pronto después de pasar esta gran dificultad nos encontremos con una ciudad preparada para afrontar los grandes retos. Estamos muy preocupados, eso no se le escapa a nadie por diversos motivos. Una por la capacidad que podamos tener como administración de dar respuesta a las familias más vulnerables que sufran ahora mismo el desempleo y otras cuestiones, como también lo estamos por un sector que es el sector principal de nuestra economía, que es el sector turístico apoyando, como no puede ser de otra manera, a los hoteleros, a los empresarios del comercio, de la restauración de la ciudad, que está impaciente por conocer cuánto va a durar esta situación y qué futuro le espera. Pero queremos también trasladar un mensaje de optimismo, de agradecimiento y de felicitación. Las gracias a toda esa ciudadanía que cumple con Crece todas estas restricciones. Las gracias también a todos los profesionales de distintos sectores que están y que nos ayudan a mantener la calma en una ciudad como Puerto de la Cruz. Y hablo en primera instancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como también la propia policía local o los voluntarios de la protección civil de todas las ONG, desde Cáritas hasta Cruz Roja, que nos están prestando apoyo, y la Fundación Canaria José Luis Montesino, a todas esas personas que se ofrecen voluntaria para paliar esta situación, como a todos los profesionales, tanto del ámbito sanitario como el dependiente, de establecimientos farmacéuticos, de alimenticios, de cualquier otra índole que está dando con normalidad esta situación, a los servicios municipales también de transporte, a los taxistas, en fin, a todos esos cientos o miles de profesionales que no pueden quedarse en casa porque tienen que estar trabajando para los demás, como lo está haciendo también el empleado público para poder ofrecer a toda la ciudadanía una asistencia telemática a través de las propias redes o a través de los correos electrónicos o de asistencia telefónica. Aquí está también el gobierno a pie del cañón para afrontar la difícil situación que nos vamos encontrando, pero sobre todo para empezar a proyectar y enar muy pronto nuestras calles de optimismo. Bueno, evidentemente son medidas que se tenían que adoptar, son medidas orientadas a intentar que el sistema sanitario no se colapse y, bueno, pues en ese sentido la actitud del Partido Popular es absolutamente responsable con la situación que se está viviendo. Ahora bien, bueno, desde el Partido Popular sí que instamos a que paralelamente a estas medidas que se tienen que tomar para evitar ese colapso y el desarrollo de este virus, que no se extienda con mucha velocidad, lo que sí que se tienen que tomar paralelamente son medidas económicas que de alguna manera anulen los efectos negativos que este parón económico está teniendo en la pequeña y mediana empresa y en el autónomo con o sin trabajadores. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros lo que proponemos, ahí estamos intentando que se tengan en cuenta esas medidas económicas para salvar la economía y que luego este parón sanitario provocado, este parón económico provocado para no intentar colapsar el sistema sanitario, no provoque un parón económico muy difícil de solucionar en el tiempo. Bueno, las decisiones que se están tomando son las que se tienen que tomar. De alguna manera se tiene que limitar el avance de esta enfermedad y lógicamente el Partido Popular apoya todas y cada una de las medidas que se van produciendo y, bueno, pues solicitándole a la población máxima responsabilidad en el sentido de que esa responsabilidad que tenga cada uno de nosotros hará que realmente estas medidas sean efectivas y haga que la duración en el tiempo de las mismas pueda ser cada vez más corta y en ese sentido, bueno, pues máxima responsabilidad a la hora de mantenerse en casa y máxima responsabilidad también a la hora de acudir a los supermercados y autoabastecerse en el sentido de no hacer acopio de muchos alimentos, de muchas cuestiones que al final luego no van a ser consumidas y están evitando que otras personas puedan acceder a ellas. El mercado está abastecido, cada día se reponen los lineales y de hecho cada persona que va y ve los lineales vacíos en un día por esta situación que se está produciendo entre las personas ve que al día siguiente esos lineales están repuestos, por lo tanto máxima tranquilidad, máxima serenidad, pasar estos 14 días que quedan con la mayor tranquilidad posible y, bueno, juntos saldremos adelante mucho antes. Estamos ante una situación de alerta que la vamos a superar, pero para eso necesitamos la colaboración de todas y de todos. Es imprescindible que le hagamos caso a pie juntos, sin discusión alguna, a las normas y pautas que la comunidad científica mundial nos está dando, que hagamos caso al estado de alerta en el que está España, que hagamos caso a las direcciones que el presidente del gobierno de España, de Canarias, presidente de los cabildos y los alcaldes le estamos dando a la población. Es generar simplemente acabar con la expansión del virus lo antes posible. Tras la declaración del estado de alerta que ha decretado el estado, desde el Ayuntamiento de Los Ralejos hemos tomado distintas iniciativas. A mí hoy me gustaría destacar dos de ellas. En el ámbito social hemos puesto a disposición de todas aquellas personas que están en su casa, personas mayores, con movilidad reducida y que no pueden o no deben salir a la calle, un número de teléfono, el 648-130-190, a través del cual le vamos a atender y en colaboración con Protección Civil y Bomberos Voluntarios, para llevar a cabo esa compra que usted tiene que hacer en el supermercado, en la farmacia o en cualquier otro lugar y se lo llevaremos a su domicilio. Este estado de alerta sanitaria hace que todos nos movilicemos, pero ¿se necesitan voluntarios en Tenerife? En Tenerife Solidario llevamos trabajando desde el comienzo de esta crisis en tener un mapa claro de las entidades que estarían dispuestas a colaborar llegado el momento. Estamos trabajando precisamente para tener claro esa lista de entidades del voluntariado que cuando sea posible y nos lo permitan las autoridades puedan desplegarse en el territorio y desplegar toda la solidaridad y la ayuda que sean necesarios. Pero les hemos transmitido, al igual que hemos transmitido a las personas que se han puesto en contacto con nosotros e interesados en el tema del voluntariado, que la mejor manera de colaborar y ayudar en este momento tan difícil es mantenerse en su domicilio y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Ahora mismo los distintos ayuntamientos de la isla están articulando la ayuda necesaria para atender a las personas más necesitadas o más vulnerables. Por supuesto, decirles que si tienen constancia de estas situaciones, se pongan en contacto con esos ayuntamientos, con sus respectivos ayuntamientos, decirles que estén al tanto de lo que puedan solicitar, de la colaboración que puedan solicitar las instituciones para hacer frente a esta crisis. Pero recordemos que la mejor manera de solucionar, de ayudar, de colaborar, de salvar vidas es mantenernos en nuestros domicilios, seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, respetar las reglas y ser disciplinados. Ser disciplinados porque acabar con esta situación, acabar con este virus es cosa de todo. Todos ponemos nuestro granito de arena. Ahí tenemos a nuestros médicos y nuestras médicas, nuestros enfermeros, el personal sanitario, el personal sociosanitario, que están luchando cada día para que el contagio se reduzca, para atender a los enfermos, para ayudar a las personas, pero mandar el mensaje que desde Tenerife Solidario estamos trabajando para tener preparada esa lista para lo que pueda surgir. Nos estamos preparando para lo que se pueda necesitar. Hay que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Para cualquier cosa, Tenerife Solidario, sus teléfonos de contacto, tienen su página web, su perfil en redes sociales. Si se quieren interesar en lo que surja, en cómo vaya esta situación, pues síganos y llámenos y contántenos. Seguimos trabajando al servicio de la ciudadanía de Tenerife. Gracias. Todos vivimos y sabemos de las consecuencias de haber decretado el estado de alerta sanitaria, de alarma sanitaria en el país. Hablamos con un experto legal. El estado de alarma es una situación que ya viene prevista por nuestra Carta Magna en nuestra Constitución Española. En el artículo 116.2 nos establece ya los distintos tipos de excepcionalidades. Estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. En la actualidad venimos marcados por esta declaración de estado de alarma. Esta declaración viene decretada por el gobierno a través de su Consejo de Ministro con una duración máxima de 15 días. Esta situación puede prorrogarse si se convalida en el Congreso de los Diputados. Nos remite a una ley de 1981, la Ley Orgánica de Estado de Alarma, Excepción y Sitio, que viene a desarrollar este derecho constitucional. En esta ley, del 81, en su artículo 4.2, establece que las situaciones de crisis sanitaria permiten una declaración por parte del gobierno de esta situación de alarma. ¿Qué viene a hacer? Pues lo que nos viene es a dar una limitación en cuanto a la circulación de personas y una regulación estatal. Lávense las manos con frecuencia, estén atentos a los medios de comunicación, quédense en la sintonía de Canal 10 Televisión, que les vamos a ir contando todo lo que vaya sucediendo con respecto a esta alerta sanitaria por el COVID-19. Lo dejamos aquí y nos vemos muy pronto, aquí en Canal 10 Televisión. ¡Gracias!